OrtoLive presenta Pie protésico hidráulico Proporciona a los pacientes un rango increíble de movimiento controlado Ayuda a la absorción de la fuerza Mejora la estabilidad de la rodilla y promueve una buena postura Este pie ofrece un rango de movimiento superior gracias a su tobillo hidráulico En OrtoLive, la prueba física es un proceso importante para la fabricación de una prótesis En OrtoLive, durante el proceso de fabricación, cuentas con la cesaría técnica También puedes cotizar sistemas de marcas reconocidas y de sistemas en fibra de carbono Búscanos en redes sociales o llámanos Recibirás toda la asesoría que necesites totalmente gratis Agenda una cita por WhatsApp Servicio a domicilio Ubicados en Neón Guanajuato, México Pregunta si tu ciudad es participante En OrtoLive queremos verte caminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!